Bueno chicos y chicas, ¿a quién no se le ha quedado ya corto ese disco duro de Playstation 4? Esa capacidad de la primera Playstation 4, ¿vale? Las primeras que salieron de 500 GB. Bueno pues, Playstation 4 ya sabéis que permite sustituir el disco duro y lo permite hacer de este modo. Aquí tenéis un impresionante tutorial, os lo dejo en la descripción del vídeo. Un tutorial en vídeo que explica en sencillos pasos cómo mejorar el disco duro de vuestra Playstation 4 para tener más espacio y que el sistema vaya más rápido. Además, si sois usuarios de Playstation 4, desde luego, seguramente os habrá afectado, ¿no? El hecho de que vuestros juegos tienen espacios de instalación impresionantes, desde luego, cada vez más grandes. Lo que provoca que, bueno pues, con uno de los discos que vienen de serie con Playstation 4, el espacio se termine. Y además, se termine muy deprisa, tengamos que estar continuamente eliminando juegos antes de lo que nos gustaría, ¿no? Bueno, pues esto también además provoca que el sistema operativo de Playstation 4 vaya más lento, por si no lo sabíais. Al contar con menos memoria reservada. Bueno, el portal Lifehacker, Lifehacker, iba a decir Lifehacker, para que veáis. Ha querido plantear una solución a este problema. Lo que se traduce como, bueno, en un corto tutorial en el que nos explican, bueno, pues cómo cambiar el disco duro. Por ahí lo estamos viendo, cambiarlo por un disco duro, obviamente, de mayor espacio. Solamente necesitamos un destornillador y el propio disco duro que queramos instalar. Abrir la consola, bueno, pues a muchos les puede dar miedo, pero ya habéis visto y estáis viendo las imágenes de los chicos de Lifehacker. Hacker, que, bueno, pues todos podríamos hacerlo, ¿no? No es tampoco nada complicado, nada del otro mundo, ¿no? Probablemente habréis pensado que si abrís la consola se os anulará la garantía de Playstation 4, pero atentos, porque el diseño de Playstation 4 hace que el disco duro sea independiente del resto de hardware, haciendo que puedas mantener tu garantía, aunque cambies el disco duro de Playstation 4. Por tanto, yo creo que más de uno se va a animar a cambiar el disco duro de su Playstation 4. No se os anula la garantía, esto es muy importante que lo sepáis. Os dejo, de todos modos, el vídeo que estamos viendo, ¿vale? Para que lo veáis paso a paso, tranquilamente, y para ver si alguno de vosotros se anima a cambiar el disco duro de su Playstation 4. A mí, desde luego, los 500 GB se me quedaron muy cortos hace mucho tiempo. Continuamente estoy borrando juegos para instalar los nuevos. ¡Gracias!